Seguro que has leído eso de cebolla caramelizada con reducción al Pedro Ximénez. Si te digo lo que es, vamos, te caes, súper fácil. Yo te voy a enseñar el método, creo que el más difícil. Me traje unas cebollitas del pueblo que les falta hablar. Las pelo y las pongo a freír. Estoy casi sin aceite, a ver si me paso por triturcia y compro más. Que yo no me hagas que consuma aceite de Madrid, que es el que me gusta. La cebolla, no la hagas... No hace falta que la piques mucho, que es decir, deja trocitos en condiciones así. O sea, algo un poquito más grande, que por eso no va a pasar nada, que es mejor así. Mira, sí, le pegas cuatro cortes por un lado, cuatro cortes por el otro lado y asunto terminado. Con eso es todo. Y el aceite, no lo pongas muy fuerte, le echas sal. Mira, ha estado más o menos una media horita en el fuego, al mínimo. Y ahora le echamos un poquito de Pedro Ximénez. Yo al PX, este tipo de vino, yo siempre le encuentro aromas... Mira qué espejito es. Siempre le encuentro aromas balsámicos, romero, menta, mantanilla... La gente no los encuentra, pero bueno, todo el mundo encuentra pasas y demás. Yo es lo que encuentro, pero vamos, está muy bueno el PX. Mira, le echamos, ahora que está yendo despacito otra vez, prácticamente una copita entera. Así. Vamos a dejar casi media hora, que reduzca otro poquito más. Mira, si al principio está como toda la cebolla cubierta, tú déjalo despacito y al mínimo. Mira qué espejito está. A mí me gusta, cuando está así casi hecho, poner el bonito, que tengo un poquito de bonito de este que pido a Galicia, poner el bonito encima y que se me haga ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que no le gusta la cebolla caramelizada a todo el mundo. Entonces, lo voy a hacer a la plancha por un lado y la cebolla caramelizada por otro lado. Ahora cuando termino te lo enseño. Espera, espera, que sí. Mi trozo se lo voy a poner así, a la cebolla. Así el mío me lo voy a comer a la cebolla caramelizada con producción al Pedro Ximénez. Es decir, unas patatas cocidas que estoy preparando y me sobrará un poquito de cebolla para si alguien le quiere echarlo. Ya lo tengo, lo pongo en un plato y te lo enseño. Y un poquito de pimentón en escamas de la vera, que es el pimentón de la chinata, que está brutal. Y fíjate qué cosa más rica del plato. Una rodaja de bonito, del bonito gallego que me envían, que ahora te digo dónde. Hecho en la cebolla caramelizada con reducción al Pedro Ximénez y unas patatas cocidas con un poquito del aceite. Porque le suelo coger el poquito de ese aceite que me queda ahí así por los lados. Se lo echa encima de las patatas, después el pimentón. O sea, un plato de lujo y sabe lo que te ha dado. Nah. Ya sabes hacer cebolla caramelizada con producción al Pedro Ximénez. Que es una cosa súper sencilla, súper fácil y sobre todo súper rica. Que tengas un día súper fenomenal.